de tantos problemas, tantas cosas que pasan, pues nos interesamos en nosotras mismas y aquí estamos. Para contribuir a la prevención del cáncer de mama, primera causa de muerte en México entre las mujeres que padecen cáncer, este lunes Grupo Tribuna Comunicación recibió en sus instalaciones a una unidad móvil de mastografías proporcionada por la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. A partir del mediodía, decenas de mujeres acudieron al llamado que desde hace varios días hicieron EXA y La Mejor estaciones de Tribuna Comunicación para someterse al estudio que permite detectar oportunamente este padecimiento que en México diariamente le arrebata la vida a 16 mujeres y que en Puebla cada tres días mata a dos damas. Pues mire, es una gran ayuda para todas las mujeres que estemos atentas a nuestra salud y sobre todo que muchas veces por la economía o no tener dinero para ir a hacerlo particularmente, pues se deja, ¿no? Se deja y esto es una gran ayuda por parte de Tribuna, ¿no? Y que cualquier persona podemos venir. Algunas féminas consideraron en que es importante acudir a realizarse estos estudios para evitar que la enfermedad la sorprenda, pues muchas veces por carecer de recursos económicos, dejan de ir al médico incluso por años. Escucho a don Enrique desde siempre y la verdad es que me gustó y me llamó la atención que es una labor muy noble de parte de este medio de comunicación para nosotras, que luego, como dijo la señora, no tenemos el suficiente dinero para poder hacernos un estudio que es un poco costoso y pues por eso estamos acá. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torija Cervantes, Canal Puebla.